El portavoz del PIL, Fabián Martín, mostró durante su intervención en el Pleno sobre el Estado de la Isla sus serias dudas sobre los datos económicos que maneja Pedro Sanginés, acerca del Estado de la Primera Corporación. Según esta propaganda que usted entregó, tenemos un superávit de 6 millones de euros y un remanente líquido de otros 3 millones más. Esto es casi tan agradable como la sorpresa suya cuando halló todos esos millones en las cuentas eólicas de Lanzarote. Pero de estas incomprensibles sorpresas, en un presidente que se supone que ha de conocer la situación de la principal institución de la isla... Dice usted que según yo, hay un superávit de 6 millones y un remanente líquido de 3 millones. Según yo, no. Según la oficina económica, la jefatura del Departamento de Hacienda, don Rafael Acuña, hoy no está aquí, todavía sigue con nosotros. Esos datos no los he hecho yo. Son datos objetivos y contrastables. No son inventos de la presidencia. Además, el insularista aseguró que hay obras previstas en el plan de inversiones que no tiene muy claro que algún día vayan a ser ejecutadas. Necesitan adjudicaciones en ejecución presente o futura cuidándose, eso sí, de no dar una fecha de finalización. Y otras muchas son directamente un brindis al sol y un canto a la alegría que al fin y al cabo salen gratis o casi. Esos 22 millones que usted califica de brindis al sol, no tengan una ficha financiera, dígame una, una sola, una de las 60, que no tenga, de las inversiones previstas, que no tenga ficha financiera. Otra cosa es que no tenga fecha de finalización porque efectivamente, desgraciadamente, las cosas del Palacio van despacio, la administración y la burocracia es lenta y muchas de ellas aún no están ni siquiera en contratación y otras ni mucho menos ejecutadas. El PIL reprochó además que la primera corporación no apoyó lo suficiente al sector primario.